El Me acerco, me acerco, me acerco Vamos Se da uno, eh Lo quemé, lo quemé, lo quemé A mamar Bueno Buenísimo, no? Buenísimo No, ¿cuántas veces murí? ¿Cinco? Atentos a las 15 ¿Cuántas que hice? Buena, buena, buena Vení algo, ¿no? Dios, Dios, tenía el corazón de la Pompeza D ¿Cuál fue lo que hiciste?